Yo sé que es imposible que me quieras Que tu amor para mí fue pasajero Y que cambias tus besos por dinero Envenenando así mi corazón Yo sé que es imposible que me quieras Que tu amor para mí fue pasajero Y que cambias tus besos por dinero Envenenando así mi corazón No creas que tus infamias de perjura Incitan en mi rencor para olvidarte Te quiero mucho más en vez de odiarte Y tu castigo se lo dejo a Dios Música No creas que tus infamias de perjura Incitan en mi rencor para olvidarte Te quiero mucho más en vez de odiarte Y tu castigo se lo dejo a Dios Y tu castigo se lo dejo a Dios